Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Por los octavos de final de la Copa Chile 2024, Deportes Quillón se enfrentará a Colo Colo El debut del cacique, al igual que en la pasada edición, será visitante en su estadio Ya que el reducto penquista quedó suspendido debido a que el recinto deportivo no estaba disponible Por su lado, Quillón viene de dejar en el camino a la Constitución Unido por medio de los penales en la ronda preliminar Y viajará a la capital para conseguir la hazaña Este compromiso está programado para el día jueves 20 de junio a las 12 y 30 del mediodía hora de Chile Mats Hummers a España Como se sabe, el central alemán termina contacto con el Borussia Dortmund a final de este mes Y según fuentes del diario de Mallorca, el club vermellón está en negociaciones avanzadas para incorporar al veterano defensa al equipo Cabe resaltar que medios italianos informan que el defensor también ha estado en el radar de la Roma de la Serie A Pero todo indica que su destino podría estar en la isla Balear Ojo que la virtud de este Mats Hummers es por su solidez defensiva y su liderazgo ha alcanzado a llegar a la final de la Liga de Campeones Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba Suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video